La Baja Lola, la Baja Lola Tiene cabeza y tiene cola La Baja Lola, la Baja Lola Tiene cabeza y tiene cola De bajo de su pie, abriendo su pie De la pelín, sí, sí, sí De la pelín, no, 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 no Y te cuento, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe Y ahora, sí, sí Arroz con tu piel, me quiero casar Con una secolita de postura Y ahora, en el espectáculo somos, vamos, vamos Que es ahí, todo ¡A la briga! Y aquí en el vídeo, en el vídeo, en el vídeo Vamos a ver Yo te cuento en un lugar que se llama Carnavina Yo te cuento en un lugar que se llama Carnavina Lo que la dame le bendí, le dame su felicidad Lo que la dame le bendí, le dame su felicidad Carnavina Y jaja Catarina, Catarina es una boca de mi pueblo Catarina, Catarina es una boca de mi pueblo Y en un cuerpo tan hermoso, bienvenido hasta el cerebro Y en un cuerpo tan hermoso, bienvenido hasta el cerebro La gente habla Y quiere tocar Y quiere tocar Por allá, y quiere tocar Por aquí, y quiere tocar Por allá, y quiere tocar Por aquí, y quiere tocar Por allá, y quiere tocar Por aquí, y quiere tocar Por allá Amiga Vean la esquina Sigue respirando Tengo falta Y quiere tocar Por allá, y quiere tocar Amiga Y quiere tocar Por aquí Y quiere tocar Por allá Y quiere tocar Por aquí, y quiere tocar Por allá Y tiene que tocar la coma la coma la coma la coma la coma la coma este cumpleaños te va a pasar porque ahora todas las chicas con el pasillo de las p 예쁘 aquí favorito Y consumir, y consumir, y consumir en la coca de la que se baila. Y consumir, y consumir, y consumir en la coca de la que se baila. Ay, mira, mami, baila, mi actriz está muy buena. Que no la fama, la rega, que arrasa a gozar. Y consumir, y consumir, y consumir en la coca de la que se baila. Y consumir, y consumir, y consumir, y consumir en la coca de la que se baila. La gente habla, habla, habla. Y que la coca, y que la coca, y que la coca, y que la coca, por donde, por donde. Por acá, por aquí, y que la coca, por aquí, y que la coca, por aquí, por aquí, por aquí. Y que la coca, 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 y que la coca. de ella, para que no bailen chicas todos están bailando para todas las niñas que están bailando por ahí pasando perdóname, perdóname perdóname, perdóname nunca decidí de todo ya no sabí nada bien pero que no engañaste de todos le decís todo y de todos los fines y con el correcimiento de ella son los sonidos que no fueron bien pero la fe en la vida y que se volvieron es que no se volvieron ¡Suscríbete al canal! 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 No hay niña no hay niña No hay niña Y ahora, ¡uy! 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 ¡Gracias!